Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Alguna vez habían pensado si se puede realizar un diagrama de momento y curvatura para secciones que no son necesariamente cuadradas, como esta sección cuadrangular hueca para un pilar de un puente o también digamos que considerar la parte confinada y la parte sin confinar de un muro de concreto y poder realizar manualmente el diagrama de momento y curvatura para luego compararlo con el software eso vamos a ver el día de hoy, este video parte como un tercer video más o menos igual vamos a dar un pequeño resumen como para recordar y básicamente parte del método de fibras el cual es un método bastante potente para poder realizar estos diagramas de momento y curvatura para cualquier forma geométrica cuando les comento de que parte de otros videos es porque este de acá vendría a ser el video 1 y este de acá vendría a ser el video 2 el que vamos a ver ahora prácticamente es un video 3 porque ya ve temas un poco más complejos o un poco más diferentes así mismo recordemos que esto de acá por ejemplo puede ser parte de la base de un muro que también se podría dividir en tres secciones la primera parte confinada y la segunda y la tercera sin confinar también podría ser que mediante este procedimiento uno puede ensayar también muros pero esto ya ahora el ensayar muros también se puede o sea ensayar cíclicamente y obtener todo el lazo histerético todo el lazo histerético de los muros y compararlo con ensayos experimentales de diversas formas eso también se puede ver en nuestro curso sobre calibración de muros que también hay un video que tiene este mismo nombre vamos a ver ello y también vamos a ver un poco bueno principalmente principalmente lo que les quería mostrar hoy día es respecto a un tópico de Mander el tópico de Mander que solo hay en Mander es sobre este de aquí donde se habla sobre la donde se habla principalmente sobre cómo calcular la deformación última para concreto confinado vamos a comprobar un cálculo manual o sea un cálculo acorde a la ecuación de Mander y vamos a compararlo con lo que nos indican en el Diana en un cálculo que ellos tienen sobre el WSH6 acá ellos también tienen las propiedades y también han calculado la deformación última para el concreto del muro WSH6 entre las conclusiones de este video básicamente sería mostrarles este de acá sería mostrarle el resultado entre el cálculo manual y el cálculo del SAP este es un caso especial que luego vamos a comentar porque no sale completamente igual y estos sí son digamos otros casos en los que sí sale completamente igual este también podría salir igual pero acá he querido mostrar algo más ahora dirán por qué hay tres casos es porque el primero es con una carga axial de 0,1 F'C por el área el segundo es el del 0,3 y el tercero es el del 0,5 entonces en ambos casos sale bastante en los tres casos sale bastante similar solo que como les comenté en el primero hay un temita ahí especial y por último también tenemos acá una comparativa en el caso del muro como es en el caso en que se hace de forma manual como es en el caso en el que se hace con el SAP 2000 ¡Gracias! 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 Hola muchachos bueno vamos a iniciar un poco revisando sobre la teoría de esta forma que es mediante los elementos tipo fibra y un poco recordar porque más especificado están en los videos anteriores que les he mencionado previamente básicamente este tipo de modelo se basa en que yo voy a dividir digamos que la sección en pequeños trocitos entonces tanto el acero como el concreto lo voy a dividir en pequeños trozos aquí estoy poniendo como que el concreto como una línea pero también podría ser como un puntito y de forma igual el concreto se divide como si fuera elementos finitos en varias pequeñas franjitas entonces esto en que se basa en que cada franjita va a tener un esfuerzo y si tiene un área esta franjita se puede multiplicar esfuerzo por el área y de esta forma puedo tener una fuerza también puedo aplicar una sumatoria de momentos respecto de un punto y puedo obtener un momento flector entonces digamos desde ese punto de vista por ahí ya parece que hubiera algo pero todo esto ha partido del hecho de que yo he comentado de que hay un esfuerzo pero ¿de dónde saco yo que hay un esfuerzo? entonces esto básicamente inicia en el hecho de que yo voy a partir de cierta deformación unitaria yo puedo decir en la parte superior hay una deformación de 0,002 entonces por temas de compatibilidad como podemos ver en esta gráfica nosotros si sabemos la deformación en un punto por compatibilidad se puede saber la deformación en todos los puntos que hay si es que se conoce C y C es un cálculo adicional digamos porque para obtener C también hay que hacer de que cumpla el equilibrio que cumpla el equilibrio significa de que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la sumatoria de las cargas que se están aplicando como habíamos comentado se han tomado para tres casos 0,1p 0,3p y 0,5p lo cual significa de que de que están a diferentes cargas axiales pero que al aplicar el equilibrio tengo que llegar a dicha carga axial eso de ahí significa cumplir el equilibrio eso más esta más esta compatibilidad yo puedo saber cuánto vale C y con ello puedo saber cuánto vale la deformación en cada puntito de en cada puntito de mi sección por ello entonces como sé la deformación unitaria y como y como también tengo un diagrama constitutivo ¿no? recordemos que el diagrama constitutivo hay diferentes modelos ¿no? por ejemplo esto sería para el concreto sin confinar ¿no? acá hay uno donde te hablan sobre el concreto confinado y cómo esto se puede incrementar en función de dos cuestiones ¿no? en función de esfuerzos y en cuestión de deformación última ¿no? principalmente al confinar hay mucha mucha mayor deformación dependiendo de cómo sea puede ser de que el aumento no sea tanto ¿no? o de que más o menos si sea visible pero lo digamos lo un poco más visible es en términos de deformación ¿no? eso es algo que definitivamente es bastante visible acá también por ejemplo en Mandar tenemos el propio modelito de Mandar ¿no? acá también vemos el concreto sin confinar y vemos el concreto confinado esto es esto es el caso digamos para el de la columna hueca ¿no? porque si bien es cierto yo tengo acá digamos ahora mi sección hueca y lo que hago es que creo fibras ¿no? por ejemplo acá he creado una fibra superior que es una línea y de la misma forma puedo crear más fibras puedo crear otra fibra por acá otra fibra por acá otra fibra por acá pero al llegar acá pues ya tengo que crear fibras ¿no? pero ya de menor longitud ¿no? menor longitud y menor longitud y acá igual ¿no? de mayor longitud para para las fibras de la célula de refuerzo también puede puede ser visto como un punto nada más ¿no? donde hay que multiplicar esa fuerza por una distancia y ya entonces digamos esto sería un poco la parte teórica por así decirlo ¿no? de forma similar a ver cómo sería en el caso del muro ¿no? en el caso del muro habría que separar ¿no? las fibras que son confinadas porque tienen otro diagrama constitutivo ¿no? no es el mismo diagrama constitutivo que para el de la fibra sin confinar pero la deformación sí es la sí es la misma por el principio de naviar ¿no? de que las secciones planas permanecen planas aún después ¿no? hasta hasta la rotura supuestamente ¿no? o sea ingresa en el rango en una lineal igual con la misma compatibilidad en el conciente por lo que eso sí es algo universal ¿no? lo que cambiaría sería pues los esfuerzos porque es otro el diagrama constitutivo pero igual se podrían formularse fibras así ¿no? del mismo ancho con la única diferencia de que de que el diagrama constitutivo es distinto ¿no? entre los que he utilizado es el de Popovic ¿no? para el concreto sin confinar el de Saquino para el concreto confinado y el de Mander yo lo he utilizado más que nada para el tema de para el tema del cálculo de la deformación última ahora en videos previos yo utilizo el de Mander el de Mander acorde al SAP ¿no? y lo y lo comparo con mis propios modelos realizados con Popovic y con Saquino y sale igual ¿no? sale igual porque en general todos los todos los todos los diagramas constitutivos buscan que sean iguales ¿no? entonces si bien es cierto hay diferentes teorías ¿no? todas tienden a tener bastante similitud ¿no? yo utilicé estos porque a mí me parecía que la información era más clara en el en el de Saquino es posterior digamos la fecha en la que se realizó el de Saquino es posterior a la fecha en el que se realizó el de Mander ¿no? pero aquí hay una diferencia que en el de Mander si te brindan una una ecuación para el cálculo de la deformación última lo cual es algo que no he visto en otros lados ¿no? entonces si sería necesario el de Mander para el cálculo de la deformación última para el concreto confinado dicho esto y que cada modelo se ha analizado un poco más en otros videos vamos a empezar a ver un poco ya sobre los cálculos bueno vamos a iniciar viendo un poco por qué acá sale más y el otro sale menos esto es básicamente porque este es el de 0,1p el procedimiento como más o menos habrán visto pues este el modelo de 0,1p se realizó sin considerar el confinamiento entonces acorde al SAP me botaba este gráfico grande ¿no? este de acá pero ¿cuál era el problema con este gráfico tan digamos extenso? si uno lo considera era que las deformaciones que te botaban en sí eran acá por ejemplo concrete strain eran deformaciones muy grandes ¿no? que iban hasta el 10% para un concreto sin confinar lo cual es imposible ¿no? entonces bueno esto es imposible pero sin embargo te digamos te indicaba hasta ese valor ¿no? un concreto sin confinar a lo mucho llega hasta 5 por mil más o menos ya por ahí tal vez un poquito más ¿no? pero ya no mucho o sea 5 por mil sería más o menos el límite ¿no? más o menos lo convencional que uno conoce es 4 por mil si es que cita a Honestant y en las normas normalmente te hablan de un 3 por mil entonces tomar el valor ya de un 10% que es como un 100 por mil es algo exageradísimo ¿no? sin embargo numéricamente hay una solución en el equilibrio ¿no? hay una solución en el equilibrio entonces aquí lo que este es el este es el del muro este no la cal de 0,1 entonces acá lo que se hizo de forma similar es dar diferentes valores para la deformación del del concreto y lo que hace básicamente este este excel vendría a ser calcular de que si se llegue a la carga axial a la cual se está aplicando ¿no? y que varíe el valor del 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 seno acá más o menos buscar objetivo ¿no? digamos 92.66 si es que se varía la celda C ¿no? y ya está y te hace este cálculo ¿no? y acá lo que era lo que yo les comenté ¿no? uno coloca el valor de una deformación ¿no? tiene que llegar a dicha carga axial y y lo que se hace aquí es que ya se aplica el tema ya del ya de las fibras ¿no? acá tengo cada fibra número 1 hasta fibra número 75 en este caso en este caso como no hay un concreto confinado estos tres son iguales ¿no? o sea son de concreto sin confinar pero si hubiera un concreto confinado por ahí que se puede dividir en diversas partes ¿no? parte confinada parte sin confinar así entonces acá tengo el centro de cada fibra ¿no? que sería como que el brazo de palanca el cual voy a multiplicar por la fuerza y me va a dar el momento flector como tengo una deformación de la parte superior para cada fibra puedo tener su propia deformación ¿no? como tengo la deformación tengo el esfuerzo y como tengo el esfuerzo y tengo el área de cada fibra tengo la fuerza de forma similar para el acero de refuerzo al final puedo sumar ambas cargas axiales y esto me daría esa carga axial global que tiene que ser igual a la carga axial que se está aplicando esto mismo puedo realizar para diferentes tipos de deformaciones y al final al juntar todo ya puedo obtener esta gráfica ¿no? si revisamos aproximadamente el valor de deformación de 0,004 más o menos acorde al HoneStank está para una curvatura de 40 por mil en el caso de un concreto sin confinar 40 por mil y 40 por mil estaría por acá y como pueden visualizar en todo este tramo si sería igual pero digamos numéricamente o sea haciendo números si se puede llegar incluso a más si es que uno hace números para que para que cierre o sea para sin sin considerar de que existe un límite en la deformación para el concreto sin confinar ¿no? y que solamente es una pendiente de caída de caída de caída así digamos así ¿no? o sea que esto va cayendo y cayendo y cayendo o sea sin considerar una una falla brusca se puede llegar hacia estos valores ¿no? que no son reales ¿no? que no son reales por otro lado en el 0,3p y el 0,5p si se ha considerado la deformación última del concreto confinado ¿no? y tanto y ahí digamos al considerar ya pues ya dentro de este nuevo margen ya se puede tener ¿no? en estos casos en ambos de que si son concretos confinados ambos y tienen diferentes cargas axiales ¿qué se puede visualizar? de que con 0,3p o sea 0,3 veces 0,3 veces el área multiplicado por el f'c ¿no? esta es un poco de las características de cada una de las columnas que estamos analizando ¿no? para 0,3p se llega aproximadamente a 52 por mil de curvatura mientras que para 0,5p se llega a 42,2p ¿no? vemos de que disminuye un 10 por mil al incrementarse la carga axial ¿no? entonces esto de acá vendría a ser digamos también una de una de las consecuencias ¿no? al aumentar la carga axial lo que pasa es que mira acá también llega hasta 140p y con 0,5p llega hasta 190p ¿no? entonces incremento la carga axial ¿qué es lo que pasa? se incrementa la resistencia hay mayor momento flector pero también se disminuye la ductilidad entonces eso de ahí vendría a ser digamos alguna de las diferencias que se obtienen ahora vamos a ver un poco sobre el tema de la deformación última acorde a mandar bueno para la corroboración del del SAP lo que yo básicamente hice es ingresar el modelo constitutivo el acero de refuerzo y luego ya se le da aquí ¿no? se le coloca la carga axial a la cual está sometida 268 luego al número de puntos suelo agregarle un 0 y con ello ya tengo este nuevo valor ¿no? acá ya tengo esta gráfica y lo que hago es que voy a details ¿no? bueno acá se puede ver ¿no? más o menos 140 llega hasta 48 50 ¿no? que más o menos es este de 0.3p que llega hasta un poco más de 50 lo que yo le doy a details acá tengo todos los resultados lo copio y lo pego ¿no? y luego solamente me quedo en este caso con los resultados de los resultados de momento y de curvatura ¿no? como pueden ver acá 140 llega hasta un poco más de 50 y es igual ¿no? que esto que vemos acá como para que vean que de verdad sí lo he realizado ¿no? bueno siguiendo un poco con el tema del cálculo de la de la deformación última lo que sea partido digamos para tener cierto o sea normalmente cuando yo suelo realizar un trabajo o algo me gusta tener como que corroborado ¿no? entre comillas entonces a veces lo puedo corroborar con el SAP ¿no? mis cálculos manuales pero para la deformación última también uno se puede preguntar ¿y cómo lo puedo comprobar este valor de deformación última? entonces la forma en la que he encontrado de cierta forma comparar y ver que los valores que yo obtengo no son valores que se salen de la realidad ¿no? es porque acá el mismo Diana también había hecho algunos ensayos ¿no? en este caso del muro WSH6 tengo yo sus datos porque también estos datos parten de este documento donde el de Dacio donde se analizan seis muros ¿no? donde el WSH6 acá tengo todos sus tengo prácticamente todos sus datos tengo todos sus valores ¿no? entonces si puedo digamos hacer una comparativa y ver cuánto me sale a mí y cuánto sale aquí y con ello es saber qué tan lejos estoy o qué tan cercano esa idea que yo tengo ¿no? entonces eso es exactamente lo que vamos a ver ahora realmente mediante aquí ¿no? podemos obtener dos bueno se puede obtener cuánto vale el nuevo valor del esfuerzo máximo si esto fuera el inicial lo que se puede obtener es este pico que tenemos acá ¿no? el nuevo esfuerzo máximo y cuál sería la nueva deformación donde se encuentra el esfuerzo máximo ¿no? eso es un poco lo que nos brinda aquí ¿no? y entre sus parámetros lo que necesitamos pues vendrían a ser digamos que la dimensión de los elementos el diámetro del estribo el diámetro del acero vertical cuál es la separación entre los entre los estribos cuál es la cuantía volumétrica es decir el volumen que hay en estribo dividido sobre el volumen de masa de de concreto en un en un metro cuánto es el esfuerzo de de fluencia del del estribo el valor del del c que digamos vendría a ser cuál es la separación mínima entre entre las barras ¿no? por ejemplo en este caso por acá tengo un valor que será no sé 12 probablemente 11 por acá tengo otro que vale 10 entonces se toma el menor 10 ahí por eso dice 10 ¿no? el ddc vendría a ser este este valor tomado más o menos al centro de los estribos ¿no? que ya con los demás datos ya es ya es calculable luego está el f'c ¿no? que ya es un poco lo que lo que se tiene ¿no? el f'c esto es 45 kil kil mega megapascales ¿no? 460 en kilogramos y mediante esta ecuación lo que se puede obtener es el nuevo esfuerzo ¿no? entonces el nuevo esfuerzo obtenido aquí es este de 614 ¿no? en megapascales sería 60 megapascales ¿no? y acá sale 63 o sea es un valor cercano no sé acá cuál acá tampoco no te hacen mención de cómo lo calculan cuál es el modelo ni nada pero como les comenté si uno trabaja con algún modelo pues tiene que salir similar ¿no? entonces en este caso sale 63 en este caso sale de 60 ¿no? entonces ahí vemos un valor similar en orden de magnitud y con muchos digamos variables ¿no? que también son los que se suelen utilizar en Mandarin entonces luego viene otro tema que era el tema que habíamos comentado para poder calcular la deformación última ¿no? lo que nos comentaba Mandarin era básicamente esto que vemos aquí donde finalmente se llega más o menos a esta ecuación donde lo que te indica es que la energía global que se va a desarrollar durante todo el proceso va a ser igual a la energía completita del concreto confinado ¿no? más la energía que va a disipar el estribo porque el confinamiento explota cuando el estribo ya se rompe menos menos la energía del concreto sin confinar y esto es básicamente a lo que se va a llegar ¿no? esto sería la energía completa y por otro lado también hemos calculado la energía confinada y la energía sin confinar ¿no? la energía confinada la vemos acá y la energía sin confinar la vemos acá ¿y cómo se ha calculado? básicamente se hizo el método trapezoidal ¿no? como tengo diferentes puntos formo un trapecio y le calculo el área al trapecio ¿no? acá lo que vemos es el cálculo de un trapecio para calcular el área o sea para calcular digamos que la energía luego finalmente sumo hasta el valor de la deformación última que he considerado ¿no? para el concreto sin confinar si sumo todo porque se supone que falla después ¿no? o sea el concreto confinado después entonces este del concreto confinado es variable en función de en qué deformación se da su deformación final el concreto confinado como siempre la deformación final confinado es superior al 4 por 1000 entonces ahí sí sí se toma todo siempre ¿no? y esto sería como que la energía disponible o sea la energía global que sería 110 veces el valor de la cuantía volumétrica que se tiene aquí entonces la energía disponible finalmente luego de sumar y restar al pasar estos esta componente esta componente y esta componente hacia el otro lado ¿no? finalmente quedaría este valor y este valor digamos es la energía disponible para que disipe el estribo ¿no? más o menos el estribo supongamos que tenga esta forma entonces hay una primera parte que es la parte ya de fluencia y luego hay una parte plástica ¿no? entonces toda esta área tendría que llegar hasta cierto valor donde donde se complete toda esta energía ¿no? entonces habría que hacer dos cálculos ¿no? uno de un triangulito y el otro de el otro de una sección más más plana una sección elastoplástica o sea un rectángulo prácticamente luego digamos al sumar esta deformación elástica más esta deformación plástica donde se llega a la energía aunque acá se ve que acá está esta energía porque está disponible pero luego se le resta el de la parte elástica y luego finalmente quedaría este ¿no? o sea se le resta el triangulito y quedaría este para la parte ya del rectángulo y se obtiene el valor de 0,0 11,5 o sea la deformación final estaría a 1,15 por ciento acuerda lo que se ve acá es 1,3 por ciento si hay una pequeña diferencia pero salen valores razonables en general y el procedimiento y todo como les comenté no sé exactamente qué habrán considerado para el cálculo pero el valor sale por ahí y en general el procedimiento cumple con tener variables apropiadas y estimando la falla apropiadamente en la ruptura de los estribos por lo que a mi parecer y por lo que he venido utilizándolo si tiene valores razonables que tienen sentido y bueno eso de ahí sería digamos respecto al concreto respecto a la deformación última por último vamos a dar una revisión a los muros por último vamos a analizar un poco sobre el diagrama constitutivo mejor dicho sobre el diagrama de momento y curvatura para esta parte ya del muro que es un concreto confinado para esta parte vemos que hay un comportamiento sin confinar hay un comportamiento confinado y también hay un tema que vendría a ser la consideración de las fibras que se consideran como les comenté partes confinadas y partes sin confinar entonces de igual forma acá acá también pues cada uno tiene sus propias distancias cada uno tiene sus propias deformaciones áreas en función de su ubicación como se pueden ver acá las fibras para el concreto confinado son las que se encuentran en los extremos pues tienen valores 59, 55 hasta 44 y luego ya vienen las fibras sin confinar que están ya más en el intermedio así en positivo como en negativo porque son los que se encuentran en ambos en ambos en ambos extremos máximos lo que nosotros estábamos viendo acá es todavía el del sin confinar porque acá este esfuerzo es el mismo así que estos resultados son del sin confinar la diferencia con el confinado sería que acá y acá habría que modificar y su deformación última habría que modificar estos valores y revisar la deformación última que no se exceda con esos valores para el concreto confinado lo que se obtiene es este resultado manual y acorde al SAP 2000 pero está en inch y en kips así que acá hay que pasarlo ya lo puse en kips y en inch acá 200 puntos 90 grados y la transformación es de menos 94 porque la carga axial es de 42,43 en kips es 94 en negativo porque es a compresión y a 90 grados si copiamos y pegamos lo que obtenemos es esto hasta acá tal vez se preguntarán y por qué esto está que sobresale bueno esto tiene digamos acorde al SAP más una mayor deformación pero es porque el SAP hace un cálculo numérico y te está llevando el concreto hasta valores que no tienen tanto sentido por ejemplo vemos que los valores finales para la deformación del concreto llega al 5% lo cual es imposible incluso en el concreto más confinado ya de todos entonces ahí vemos alguna deficiencia en el SAP en el sentido en el que numéricamente te lo puede resolver pero no hace como que un cálculo específico de en verdad cuál es la deformación final sino eso es algo que uno más tiene que realizar ese cálculo y uno mismo tiene que definirlo y bueno eso sería todo por este video espero que les haya interesado que les haya servido y nos estaremos viendo en un siguiente video